¡Vámonos! ¡No se van por ahí, mírenos! ¡Vuelve! ¡Vámonos! ¡Muchas gracias! ¡Lo agradezco, colegas! ¡El objetivo Bravo está neutralizado! ¡Soldado enemigo habitado! ¡Ya tenemos el control del objetivo Bravo! ¡He visto un vehículo enemigo! ¡Soldado enemigo! ¡Soldado enemigo! ¡Soldado enemigo! He avisado a un soldado enemigo 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 He avisado a un soldado enemigo